Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Bravo! 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 Y cantar y tener esa gracia. Pero no, no lo tengo. Oye, pero además, este es el nuevo disco de La Forja, que estaba leyendo, ¿y tienen alguna mezcla de pronto con Bossa Nova? ¿O con qué? O con el jazz, o con la música mexicana, o con el blues. Es que aparte, el tablado requiere otros instrumentos que yo no veo en su composición. Y tú haces movimientos que no tienen precisamente que ver con el tablado clásico. Entonces, esa fusión completa lo hace muy interesante, sinceramente. ¿Quién nos va a contar? ¿Quién nos cuenta dónde podemos verlos y todo? Bueno, pues mira... ¿Tú traes micro? Sí, perfecto. De momento tenemos, como es inicio de año, armada una temporada en febrero, en el Teatro de la Danza, atrás del Auditorio Nacional. 20, 21, 22 y 23 de febrero vamos a hacer un ciclo ahí para seguir presentando el disco, que la presentación oficial fue en Lunario, el año pasado, fines del año pasado. Ahí claro, yo los vi enunciados. Ahí se presentó por primera vez, fue el lanzamiento. ¿Y qué tal les fue? Pues muy bien, una presentación muy agradable, con un lleno y pues fue un buen inicio. Oye, ¿qué tiene este disco? Cuéntenos. ¿Qué tiene Oli? Cuéntanos, Oli. Pues son 10 temas originales, con mucho amor, con mucha dedicación. Aparte de toda la forja, arreglos de Daniel Rivadeneira, que es el director de la forja. Daniel Payne. Y ese con un poquito de cosecha de todos nosotros. Algunas letras son mías, de su servidora, que soy Oli La Moraita. También tiene letras de Geli, que hoy no está acá. Y pues tenemos unos tangos, bulerías, sevillanas. La Llorona viene, por ejemplo. Tenemos un arreglo de La Llorona también. Sí, sí, sí. Es una soleada por bulería. Y a partir del 20 y hasta el 23 de febrero, ¿se presentan en dónde y a qué hora? En el Teatro de la Danza. No tenemos horario. Ay, perdón, perdón, mija, es que... No tengo. Por la tarde. Por el 23 y por la tarde. ¿En el Teatro? Repítelo porque no salió oído. En el Teatro de la Danza. ¿Es el que está atrás del Auditorio Nacional? Atrás del Auditorio Nacional. Ese está resabroso. Centro Cultural de Norte. Oye, a ver, ¿podemos hacer un adelantito de cómo sería La Llorona en este arreglo que hicieron? A ver. Vamos a hacer una idea. Ah, sí, bueno, sí. Venga. Vamos ya. No creas que porque canto y llorona Tengo el corazón alegre No creas que porque canto y llorona Tengo el corazón alegre También de dolores se canta y llorona Cuando llorar no se puede También de dolores se canta y llorona Cuando llorar no se puede Ay, de mí llorona Llorona, llorona 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 Llépame al río Ay, de mí llorona 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 De un campo litio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio.